¿Quién ha decidido? ¿Quién ha decidido dejarle caer en pica metálica? Al costillado bestia Todo está listo, lo ha despecido La pared está en el aire, la moneta empezó a girar Será por razón, será que no solamente tiempo lo va a decidir El que te presentamos hoy se llama Eres y proteros que están y el decisto esperando a este muchacho La plana es buena escuela alemania Vamos, haciéndolenos la segunda de la tarde Sí, señor, un obscuriano canto ánimo Vamos a mi copa, Lalo Cuidado, 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 espinete Levantamos a los también a los paramédicos Quien es mejor retenernos y no ocuparnos y ocuparnos y no tener los detalles Sí, negro, cerrado, cerrado, hecho, santanita Vamos a ver que nos ha caído La de Santana, el carácter, sí La que le reza el patrón, San Joaquín A la ciudad, Mateo, Pedro Y esa grande virgen de Santana Vamos, 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 guinete Aquí lo va a ser, puerta, señor Ahí está el jugador extraordinario El hombre que ha detendido el giro, el giro del toro Así se espalda con todo Hay toro y hay jinete Hay jinete y hay toro Vaya mis amigos La mano a esto y la otra al viento Y ese baño se queda Yo no sé por qué Ni aplauden, no hay ganas Si no le aplauden, se va a caer este muchacho Si no le aplauden, se va a caer Vaya mis amigos La batalla y una disputa Se va, se va, se fue Sí, fue el señor Vaya mi público Yo no sé